bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo super especial porque supercell me ha enviado un regalo y para mí es muy importante gracias a vosotros al esfuerzo a cómo está creciendo el canal supercell me ha enviado un regalo como creador de contenido y vamos a hacer el unboxing todavía no lo he visto lo voy a ver con vosotros y mirar porque es esto mirar qué caja me han enviado vale un pequeño regalo para los creadores de contenido que no lo he visto lo que traen lo voy a ver con vosotros y vamos a empezar a verlo porque estoy súper súper ilusionado con esta como está yendo las cosas y cómo estamos creciendo y el reconocimiento de supercell de acuerdo bien vamos a vamos a empezar vamos a abrir por aquí mirar chicos hope your name is victor pues no mi nombre es sergio no sé por qué pone eso vale espero que suene vamos a ver lo que hay puedo ir viendo cositas pero no veo todo lo que hay a ver vamos a ver primero esto pequeñito aquí a ver hay una penacina de supercell mirar chicos es una gota de elixir es una gota de elixir mirar qué guay es un llavero una gota de elixir superguay vamos a ponerlo por aquí más 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 cosas más cosas más cosas a ver esto grande vamos a dejarlo para después bien vamos a ver estos pequeñitos que por aquí mirar chicos mirar 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 lo que hay aquí mirar son son pines o algo así si eso creo que son pines vamos a ponerlos por aquí hay más vale hay más 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 y más por abajo mirar el montapuercos el este es el rey bárbaro me parece de class of clans hay más mirar las que era así y él y el barril de duendes qué chulo más 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 hay más vale hay más todavía mirar qué chulo esto es el mago y otro bárbaro mirar qué guapo qué guapos todos todos qué guapos bien ahora vienen unas cajitas pequeñitas a ver qué son estas cajitas y a ver me parece que sé lo que es me parece que sé lo que es a ver son emotes mirar chicos son emotes vamos a ponerlo por aquí mirar el de la princesa el de mirar gigante montapuerco el del cerdo el del cerdo este por aquí del esqueleto mirar mi preferido mi preferido chicos mi preferido mi preferido el del bárbaro cuando dice te voy a ganar mi preferido a ver si está bueno nos vamos a poner todos porque si no lo caben voy a ver si por aquí a ver si está alguno que destaque mucho vale a ver mirar este me gusta mucho este me gusta mucho también este me encanta vale el de la princesa este le encanta a un buen amigo mío que es alejandros seguro me lo va a comentar le encanta a mí cuando me ponen este yo les pongo este y les digo te voy a ganar que este es un grito que parece de niñas vale y bueno vamos a seguir viendo las cositas que hay vamos a dejar esto por aquí vamos a poner esto por aquí bueno aquí también se ve vale aquí también se ve y estas otras las vamos a dejar aquí para que se vayan viendo porque hay más hay más mirar esta cajita que chulo no sé lo que es me imagino que sean cartas no lo sé no se puede abrir sin romper así que hay que romperlo por aquí vamos a ver si lo rompemos lo menos posible para ver lo que trae vale está bien pegado a ver a ver a ver porque está pegado pero bien pegado eh bien pegado uy a ver porque no lo veo aquí hay como unos sobrecitos esto lo tengo ya que romper chicos porque no lo puedo sacar así que vamos a verlo son unos sobrecitos que deben de ser cartas vale deben de ser cartas voy a abrir uno vamos a dejar las otras aquí vamos a ver como vienen como son estas cartas vamos a abrirlas a ver que tal tachán 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 madre mía vienen muchas eh vienen muchas mirar mirar bueno la primera ya me encanta la primera ya me encanta porque es el barril de esqueletos que es una de mis cartas que yo uso mucho mirar que chulas tienen un tacto tienen un tacto muy suave tienen un tacto súper súper suave por detrás están todas las características mirar que chulas vale mirar aquí también vienen las arqueras el tesla duendes espíritus y una plateada mirar chicos a ver si son hay una plateada yo no sé por qué esta es plateada que chula aquí las características como podéis ver que es chulas porque tienen un tacto muy suave muy así como plastificado muy guay vale está súper chula súper chula voy a abrir otro vale a ver a ver cuáles más vienen vale a ver a ver a ver el primero mirar el bárbaro los bárbaros los bárbaros de 5 como podéis ver características está súper bien son iguales que mira me viene una repe me viene una repe espíritus de fuego viene también el mortero vale el bárbaro mirar el bárbaro qué chulo vale y otra plateada yo creo que las plateadas no tiene por qué porque esta es épica sí pero el el recolector del exil no es no es épico mirar el gigante también que viene emplateado qué chulo qué chulo qué chulo vale vamos a abrir el último a ver qué más viene a ver qué tal viene la primera es el bomber chicos qué guapo qué guay mirar ahora los duendes con lanza duendes con lanza el zap los esqueletos de uno y el mortero de nuevo y el trío de mosqueteras qué chulas por atrás todas las características como podéis ver logo de supercel muchas gracias supercel por todo esto esto y ahora vamos a abrir vamos a abrir lo que viene más grande a ver qué es a ver qué es lo más grande viene una bolsita a ver qué es a ver qué es esta bolsita ya no hay más ya no hay más cosas pero bueno pero bueno me conformo chicos mi primer regalo de supercel y tachan tachan qué bonito qué bonito es mirar 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 lo que es mirar lo que es mirar lo que es qué chulo el baby dragon qué chulísimo mirar mirar qué alitas tiene mirar qué alitas pequeñitas qué guapo mirar los cuernos mirar los cuernos mirar la lengua cómo la tiene la tiene pegada pero está súper chula mirar mirar qué chulo qué suave qué tacto más suave tiene qué tacto mirar las alitas cómo se venían como cuando va cuando va hablando cuando va volando digo hablando así que chicos mirar qué guapo todo lo que lo que me han regalado vamos a ponerlo todo aquí juntito vamos a juntar esto por aquí para que por ahí podáis verlo bien los pins los emotes el baby la gotita de elixir vale las cartas madre mía madre mía madre mía vaya chulo vaya chulo todo muchas gracias supercel espero que seguir creciendo en el canal con vosotros que me sigáis apoyando que creceremos juntos y espero que supercel siga reconociendo mi crecimiento nuestro crecimiento respecto a crash royal y más en el futuro nos regale pues más cosas y sea una caja más grande con más cositas y más chulas así que muchas gracias supercel muchas gracias a todos vosotros nuestros suscriptores por vuestro apoyo vuestros likes vuestros comentarios y sin vosotros esto no sería posible mil gracias a todos esos 18 mil 300 que somos ahora en el canal y gracias 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 muchas gracias hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado tanto 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 como a mí así que hasta el próximo vídeo vídeo